Revelan que el padre de la fiscal que acusó a Trump fue un líder de los Panteras Negras. ¿Sabías que el padre de la fiscal Fanny Willis fue el fundador de la organización política radical Las Panteras Negras en Los Ángeles? ¿Y qué salió con Angela Deves, la famosa activista comunista que estuvo en la lista de los más buscados de la FBA? ¿Y qué su hija sigue sus valores y cuestionó las elecciones de Georgia? Estas son algunas de las sorprendentes revelaciones que se han hecho sobre el padre de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, quien acusó al expresidente Donald Trump por refutar los resultados del 2020 en Georgia. Según el New York Post, las grabaciones de una entrevista de su padre, John C. Floyd III, que fueron recientemente reveladas, evidenciarían que el padre de Willis fue un líder del grupo político que consideraba a la policía como el enemigo. Floyd, quien ahora tiene 80 años de edad, presuntamente les dijo a investigadores académicos que en la década de los 60, los oficiales de policía eran en realidad un ejército de ocupación que solo ocasionaba problemas. El padre de la fiscal también sugirió que creía en las teorías conspirativas que dicen que la CIA asesinó al activista de derechos humanos, Malcolm X. La propia Fanny Willis reconoció que era tan cercana a su padre que podría llegar a hablar hasta 10 veces al día con él. Asimismo, afirmó que los valores de su padre siguen guiándola en su vida. Tengo un padre absolutamente maravilloso y soy muy privilegiada de haber sido criada por un gran hombre. Mi padre me enseñó que toda persona tiene derecho a la dignidad y el respeto, sin importar quién sea, sin importar su raza, religión o estatus socioeconómico, le dijo la fiscal al Post, agregando que todas esas cosas corren por sus venas. La vida sentimental de su padre es también interesante. Según aseguró Floyd durante una entrevista con Bradley Sander, salió con Ángela Deves hacia finales de la década de los 60. Ella fue miembro del Partido Comunista de Estados Unidos y, en 1970, se convirtió en la tercera mujer de la historia que formó parte de la lista de los más buscados de la FBA. Pero también formó parte de la vida del padre de Fanny Willis años antes de que ella naciese. Así lo relató él mismo durante su charla con Bradley Sander. En esa época yo estaba saliendo con Ángela Deves y estábamos viviendo juntos en ese momento. Y Jim Foreman y Orden Deves vinieron a nuestro apartamento tratando de querían aplastarlo. Se subieron a un avión y volaron a Oakland para hablar con su Pongo, Bobby Seale y Eldridge y así sucesivamente. Y así es como nos convertimos en SNCC. Nos querían, y acordamos que nos convertiríamos en un capítulo del SNCC en California. Recientemente, Fanny Johnson, un famoso YouTube y comentarista político conservador, reveló que la fiscal cuestionó los procedimientos electorales de Georgia e incluso promovió teorías de conspiración a través de sus redes sociales. Fanny cuestionó las elecciones para su propio beneficio político como activista demócrata empedernida. Ahora ella intenta encarcelar al candidato del Partido Republicano por hacer lo mismo, aseguró Johnson junto a imágenes de los comentarios que lo demostrarían. Esta noticia es impactante y reveladora. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la fiscal Fanny Willis tiene algún conflicto de interés al acusar a Trump? ¿Te sorprende saber que su padre fue un líder de los Panteras Negras y que salió con Ángela Deves? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal de noticias para estar al tanto de lo último en política, economía y sociedad. Gracias por tu atención. Dios los bendiga. ¡Gracias!